Música Hoy nos encontramos aquí en el gimnasio de los Orcones en la parroquia Juan de Villegas para hacer el cierre de campaña de nuestro estado Lara Nos vamos todos el domingo pues a salir, a ejercer nuestro derecho al voto a votar en la tarjeta arriba y a la izquierda, seleccionar todo Música Música